Muy buenas noches, ¿cómo están? Les saluda el periodista Alex Espinal del Reportero Honduras. Estamos ofreciendo un informe de último momento relacionado con los últimos datos del coronavirus, el COVID-19 a nivel mundial y continuamos utilizando esta herramienta que nos da información en tiempo real y vamos a iniciar con lo que sucede en Honduras a este momento. Como ustedes pueden observar, ya estamos con alrededor de 99.970 casos. Está el país donde se originó el coronavirus que cuenta con 3.295 muertes. A la fecha y 3.128 personas confirmadas como positivos de esta enfermedad del coronavirus. Vamos a darle vuelta a la esfera y nos vamos a ir a Honduras, que es de donde estamos transmitiendo en este momento. En Honduras ya se registran 91 casos confirmados de coronavirus, una persona fallecida y 3 personas que se han recuperado de esta enfermedad. Esto es lo que está sucediendo en Honduras hasta este momento con la propagación del coronavirus. Mientras tanto, siempre en el área centroamericana, en Nicaragua, que estaba invicto, sin ninguna víctima de coronavirus. Hoy ya se registra una persona fallecida, 3 personas que están con un diagnóstico positivo de coronavirus. Y continuamos siempre en la región centroamericana, en el área de Costa Rica o en Panamá, 14 personas han fallecido a causa del coronavirus. Mientras tanto, queremos ver los detalles de Costa Rica, que están dos personas fallecidas en las últimas horas en Costa Rica. Nos vamos a ir a Guatemala para conocer cuáles son las incidencias del coronavirus. Si ustedes pueden observar aquí, una persona ya perdió la vida en Guatemala, 27 confirmados positivos en Costa Rica. Y cuatro personas se han recuperado de esta enfermedad. En México ya aumenta la cifra a 12 personas, mientras aumentan también los cuestionamientos al presidente López Obrador, quien pues ha subestimado esta enfermedad y ha dicho a sus a los habitantes de México que prácticamente no se preocupen. Sin embargo, ya esta estadística comienza a preocupar a los mexicanos. Si nos vamos a Estados Unidos, la situación es crítica porque ya se registran alrededor de 1,701 personas que han fallecido a causa del coronavirus y 99,979 personas están contagiadas y su diagnóstico es positivo de coronavirus. En Canadá, 55 personas han fallecido a causa del coronavirus. Vamos a continuar con nuestro recorrido a través del planeta y nos vamos a Venezuela, donde ya se reportan dos personas fallecidas a causa del COVID-19. En Brasil, este vasto país de América del Sur, ya reportan 93 personas fallecidas a causa del coronavirus. Mientras tanto, en Bolivia, miren ustedes, no se reporta ninguna víctima de esta mortal y contagiosa enfermedad. Argentina reporta 17 muertos. De inmediato nos vamos a España, donde ha estado también sembrando el pánico de esta enfermedad. Y si avanzamos a Italia, que es donde ha estado también, miren ustedes cómo ha incrementado la cantidad de víctimas por esta enfermedad. 9,134 muertos a causa del coronavirus. Es preocupante la situación. 26 muertos en Argelia. Hoy había información sobre un vuelo que llegó a Etiopía. Y pues hubo un escándalo allí porque el vuelo iba de Italia y llegó a Etiopía con una buena cantidad de ciudadanos de ese país, de Etiopía. Y supuestamente todos iban contagiados con el coronavirus y las autoridades tuvieron que disparar a muchas personas que salieron corriendo. Mientras tanto, los que no vieron, pues fueron atendidos de inmediato. Eso es lo que sucede, miren, regresamos a China. 3,295 personas fallecidas. Esto es lo que sucede hasta este momento con esta enfermedad de coronavirus que ya en Honduras reporta 92 casos positivos y un muerto a causa de coronavirus. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!